No me voy a hacer más esto que me va a matar un infarto. Me puse como loco, no me encontré en ningún lado. El susto que me dio, ¿viste? ¿Encontré algo ahí? ¿Por qué debería haber encontrado algo? No, no. Está todo en orden, ¿viste? En la carpeta sí, pero en la computadora... Usted cambió el nombre del archivo, ¿no? Sí, sí, para mayor seguridad. ¿Y por qué yo no me enteré? Olvidé decírselo. ¿Cómo se llama ahora? Rebeca. Como mi hermana. Así no me olvido, yo y... No me tengo que andar anotando en ningún lado para... Para que no sea peligro. Ah, y... Hablando de Rebeca. Le mando esto para usted. ¿Qué es esto? El poema de la Juancin Estorbe. Se lo cumplió completo. Yo le comenté que le gustaba y... Fanática, ¿eh? Sí, sabe varios de memoria. Ay, Miranda, Miranda, ¿por qué tanta curiosidad? Yo no te pregunto cuándo te vas a casar ni cuántos hijos vas a tener. Ay, que conozco tu jueguito. Es que me lo estás diciendo para que me crea que Nicolás te propuso casamiento, pero no me voy a tragar esa mentira. ¿Cómo se te ocurre? Yo con Nicolás, por favor, por Dios, antes me meto a Monza. Si te gusta, es todo tuyo. Yo prefiero los hombres más... maduros. Los hombres bien hombres. Pero, por favor, no insistas. No vas a descubrir quién es mi novio. No te lo voy a decir. Buenos días, Miranda. Hola, Morosa. Hola. ¿Estás lista? Claro que estoy lista, Pacón. Pero, por favor, tenemos que ser más discretos. Ahora, Miranda, ya lo sabe. No se puede creer, Nicolás. Además, no sabes los aires que se dan. Ya se cree la dueña de la casa porque tu abuela la mató, ¿eh? ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿qué tiene que ver mi abuela? ¿Pero cómo que tiene que ver? No te das cuenta. No te das cuenta. Mira, ¿por qué te crees? ¿Por qué te crees que sedujo a tu padre? A ver, por la herencia. Es una miserable ambiciosa que, como no pudo conquistarse, agarró el camino más corto, casarse con tu padre. Se muere tu abuela. ¿Y quiénes son los primeros en heredar? Los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? El tío tuyo que vive en Roma y tu papá. No, me cuesta creerlo. De verdad. Mi hijo es un tipo especial. Él todavía sigue enganchado con el recuerdo de mi madre, así que... Te puedo asegurar que Antonella ya lo desenganchó. No sabes con los ojos que le miraba. ¿Has visto la cabeza de los luchones cuando los preparan para los banquetes? Con esos ojos. Me cuesta creerlo. De tu padre a mí no me extraña absolutamente nada. Me cuesta creerlo de Antonella. ¿De esa? Pero por favor, Nicolás. Si se ve a la legua lo que es esa poca cosa. Esta noche voy a hablar con mi hijo. ¿Y vas a dejar que siga haciendo el ridículo con esa? ¿Sabes a dónde se la llevó? Al estudio. Sí. Al estudio a ver a los caballos. Tus caballos. Yo en tu lugar no me quedaría tan tranquilo sentado en ese escritorio. Antonella no lo va a dejar escapar. Seguramente se lo lleva de ahí derechito al registro civil para pedir que escapar. Bueno, yo no lo recuerdo bien. Me fui en seguridad, no sé si lo acuerdo, porque estaba muy nervioso. No, no recuerdo nada, no recuerdo nada. A mi edad no se recuerdan estupideces. El señor Carlo Moricone va a ocupar un cargo importante en nuestra empresa. Quiero que usted estudie muy bien el lugar que pueda disponerle. Todo con la mayor discreción, ¿no? Que no se entere nadie, ni mis nietos. No, no se preocupe, señora. Yo soy un atumbo, usted se ve muy bien. Bueno, ahora, dígame, ¿cuál es su especialidad, señor Moricone? Yo soy un representante de artistas. ¡Qué gracioso! Ríe. No escucho lo que dice. ¿Y qué es lo que le causa gracia? Evidentemente no voy a ejercer mi profesión dentro de una empresa cerealera. Pero ya escucho a las señoras. De su habilidad, depende que usted me consiga el lugar exacto dentro de la misma empresa. Ahora, si usted no se siente capacitado... No se trata de eso, señor Moricone. Yo haré un estudio minucioso de la situación... ...y en brevísimo tiempo le entregaré a la señora un informe completo con todos los detalles. Está bien, está bien, Arturo. Puede retirarse. No, no me gusta que descuide mucho tiempo su trabajo. ¿Viene un taxi? Sí, señora. Bueno, también retire el dinero de la casa chica. Ah, y saque también 500 dólares para usted de la cuenta de gastos. Es una atención en nombre del señor Moricone. Sí, señora. Bueno, lo acompaña y Arturo a la puerta de calle. Y... Muchas gracias, Arturo. Adiós. Esto no es respeto. Es terror. Pero me gusta. Uno empieza a diferenciarse de la basura cuando comienza a tratar a los demás como basura. No es tan así. Bueno, pero te entiendo. Está como un chico con un juguete nuevo. No me gusta ese tipo. ¿Quién es? Ahora no puedo. Será mejor que te vayas. ¿Por qué? ¿Conseguiste lo que te pedí? No, no, lo busqué. Lo busqué por todos lados y no lo encuentro. ¿Pero cómo que no lo encuentras? En la bolsita tiene que estar. Que yo sepa que los tratamientos se guardan en la caja fuerte. Yo no sé abrirlas. Será mejor que te vayas. Esta noche te llamo. No estoy jugando, Belardo. Quiero saber qué dice el tratamiento de la vieja. ¿Abelardo? Tanto de compras. Me llegó el coche de gasto. Hoy se fue con Nicolás. ¿Va para el centro, señora Latil? Sí. ¿La puedo acercar? Si fuera tan amable. Ok. Le falló. No va a venir. Dos cosas te quiero decir. La primera, que no me trate de usted. Si lo queremos convencer de que nos vamos a casar, pero usted no va. Y lo segundo, que tenga paciencia. Miranda seguramente ya lo llamó por teléfono. Y Nicolás es caraquí de un momento a otro. Me siento ridícula haciendo esto. Bueno, el amor siempre es ridículo, ¿no? Eso es lo que tiene de lindo. ¿Usted alguna vez... Perdón. ¿Y si está alguna vez ridícula? No, no, y por eso nunca estoy feliz. Siempre estoy así, como me ves, ¿no? Muy serio. Un medido para todo. No sé. Un imbécil. ¿Por qué un imbécil? Hay mucha gente que no se anima a hacer ciertas cosas, pero no por eso es un imbécil. Los hombres somos todos imbéciles, Antonella. No sé, queremos gritar porque estamos enamorados y no nos atrevemos por vergüenza. De pronto nos gusta una mujer y en vez de regalarle una flor robada, no. Vamos a la florería, le compramos un ramo de rosas, se lo hacemos mandar, porque no nos atrevemos a llevarlo nosotros mismos. Siempre estamos reprimiendo cosas. Por ejemplo, ¿sabes cuántas veces fui a bailar con mi mujer después de que nos casamos? Una sola. En el casamiento con la sobrina de ella. Bailamos dos boleros y cuando empezó la música brasileña yo me fui a sentar porque sentí vergüenza. Sí, me sentí ridículo, sentí vergüenza. ¿Usted no le decía a su esposa que la amaba? No. No la amaba. La amo. Entonces, ¿por qué no se lo decía? No porque suponía que lo tenía que saber. Mejor dicho, ni lo suponía. Pero sí porque sí, sin explicación. Ah, fin idiota. Y ella otra idiota. Mire, cuando yo me case, mi marido va a llegar después del trabajo y yo le voy a hacer la comida. Pero antes de llevarse el tenedor a la boca me va a tener que decir que me amo. Si no, le voy a poner el plato de sombrero. Sí, sí. Yo le voy a decir que me extraño, que lo amo, pero él también me lo va a tener que decir. Si no, la comida se la va a preparar él. ¿Vas a ser ama de casa nada más? Por supuesto. Mi marido me tiene que mantener. Pensé que eras feminista, que querías trabajar. ¿Te parece poco trabajo el de la casa? Cocinar, planchar, hacer la limpieza de la casa, lavar los calzoncillos y las medias, cambiar los cueritos de las canillas cuando gotean, todo eso le parece poco. Ay, los hombres, los hombres viven siempre en la limpieza. Y las mujeres somos unas idiotas, estúpidas. Ahí nos llegan las feministas. Ellas querían ocupar el lugar del hombre. Muy bien, ahora trabajan todo el día. Y cuando llegan a la casa, ¿quiénes son las que trabajan? Las mujeres. Los hombres siguen sacándose la barata. Yo soy feminista, pero no parada. Mi marido me tendrá que mantener. Dame la mano, rápido, que viene Nicolás. Te lo dije, Nicolás. Ahí los tiene. Bueno, cuando se corra algún gran premio, te voy a llevar. Nunca has visto el hipódromo, ¿no? No, Facundo, pero me va a encantar ir a tu lado. Todo está maravilloso junto a ti. Hijo, qué sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, sí, realmente una sorpresa muy desagradable. ¿No te parece que estás haciendo el ridículo? La felicidad es una cosa. Y el ridículo es otra, pero muy diferente. Por favor, Nicolás. Tranquilito conmigo. Tratemos de llevarnos bien. Después de todo, yo voy a hacer... Toma una postiza. ¿Qué? No te preocupes. Aunque no me gusta el pelo largo, no te voy a obligar que te lo cortes. Ah, y otra cosa muy importante. No quiero que te pongas sin gastos el día de la madre. ¿Cómo el ramo de cala será suficiente? Lo importante es el gesto, ¿no? Ah, Nicolás, hijo, eh... Quiero que me preste la llave de tu departamento. Me lo ofreciste tantas veces. ¿Cómo? Que necesito tu departamento para esta noche. Prendí la llave. Tengo que salir. ¿Te gusta este vestido? Es una porquería. No importa. Total, para lo que me va a durar puesto. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? Sí. De felicidad. No me vengas con eso. Tú ahorita es una estupidez. Mi prima se tragó el libro porque se echó los papeles. No sospecha absolutamente nada. No, permítame, pero no es ninguna estupidez. Porque yo no pienso seguir manteniendo esta situación mucho tiempo. ¿No? Usted tiene que arreglar las cosas de otra manera, Gato. ¿No le puede pagar esta suma solo dos meses? ¿Es verdad? Ya vamos a pensar en algo. Pero por ahora, y al amarnos, y decirle que tengo la casa. Para mí no se las voy a dar. Y también me compré este tapado. ¿Es divino? Es muy lindo. Muy caro. Siempre me dijiste que Gastón nunca te dejó comprar nada. ¿Qué le pasó ahora? Está más enamorado que nunca. Me dio el dinero para que me compre todo esto. Ay, soy tan feliz, Miranda. Tan feliz. A mí me da bronca porque ella lo está usando. Pero por tu papá está bien, tiene derecho a divertirse, ¿no? Está loca. Si fuera por ti, yo estaría en mi departamento, en mi cama, haciendo... Pero me corto las manos antes de prestarle las llaves. ¿La llave de Natalia? ¡Uy, no! ¡No lo puedo creer! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Nicolás, ¿a dónde va? ¡Nicolás! 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 Se lo trajiste. Se lo trajiste aquí. ¿Que lo traje a quién? Mi padre, no te hagas la ingenua. No te hago la ingenua. No sé de qué estás hablando. Tu padre... se fue con Federico al cine. ¿No te lo dijeron? Pero si se vinieron por aquí. Combinado, debíamos pensado que... ¿No era que te ibas a casar? ¿Por qué no descorchas el champán? Te hice una pregunta. ¿No era que te ibas a casar? Sí. Contigo. Estás loca. Te puedo prestar este departamento... para que vivas hasta que encuentres un lugar. Será mejor que no vuelvas a la mansión. Es una broma, ¿no? No, la de las bromas eres tú. Yo te estoy hablando bien en serio. Y lo mejor es no vernos más. Pero... No. 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 Gracias.